¡Suscríbete al canal! El día de hoy tendremos la gran semifinal para determinar quiénes son nuestros tres finalistas de Masterchef México 2017. La verdad que estamos en el mejor lugar donde podríamos haber ido para una semifinal. Vamos a hacer un recorrido por los sabores tradicionales de la península yucateca. Van a cocinar en tres oportunidades. Fíjense bien. La primera va a ser en parejas. De la pareja ganadora vamos a sacar al primer finalista, ¿ok? Los otros tres tendrán una oportunidad más para llegar a la final. Ya es el último jaloncito para llegar a la final. Para saber las parejas tienen tres opciones. La primera, ustedes eligen. La segunda, elijo yo. Y la tercera, eligen los cuchillos, es decir, el azar. Entonces, ¿cómo quieren que hagamos esto? Al azar. Al azar, al azar. Al azar, o sea. Al azar. Qué bueno, el azar siempre es más sabio que la razón humana. Así es. Decidimos al azar para que no dijeran que yo me quería ir con alguien que por ventaja, ya ve. En una pareja de cuchillos tenemos la pirámide de Kukulcán, ¿sí? Y en la otra tenemos al tremebundo Chacmul, que es de origen tolteca, pero que viene a ver aquí a la península a través de un intercambio cultural y comercial que ocurrió ya hace algún tiempo. Cada uno va a agarrar un cuchillo, lo va a poner al frente para determinar en qué equipo le va a tocar. Ok. Honorina, tú primero. Me voy directo. Mira. ¡Ah, es la pirámide! Muéstramelo, por favor. Es la pirámide. Ahora pónmelo aquí, por favor. Otra vez a cortar. Gracias. Cintia. ¡Ah, mira! ¡Bravo! Ya decía yo que los dos caballeros tenían cara de Chacmul. De cómo ayudarlos, señores. Nos tocó hombres contra mujeres. Estoy muy contenta. Honorina tiene un sazón increíble y yo sé que vamos a hacer algo grande. El azar lo dijo. El azar lo dijo. Estamos contentos los dos. Nos damos a entender bien. Nos escuchamos. Eso es lo importante para dar buenos resultados. En la primera cocinada serán equipos, serán pareja. Y en la segunda, rivales. Y de ahí sale el primer finalista. Así que se van a dar con todo, por favor, ¿sí? Vamos a dar con todo. ¿Qué tal? En nuestro primer reto lo vamos a llevar a cabo en una maravilla natural de aquí de la península. Es una maravilla geológica. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Un cenote de cenote. ¡Oh! ¡A recargar píos! Los cenotes emblemáticos de allá, ¿verdad? Y llenos de morciélagos. ¡Vámonos al cenote! ¡Vámonos! Llegamos a un lugar, no sé qué sea, pero se ve mucha naturaleza alrededor. Y lo primero que veo son unas torres con tirolesas. Y yo me apunto. En realidad soy muy atrevido, pero siempre con respeto y precaución. Estaba yo bien paniqueada porque las alturas es otro de mis problemas grandes. Dije, no puede ser. No. Yo no me voy a aventar, no me voy a aventar. ¡Ya, ya, aviéntala! Sentía que el ombligo se me iba a salir. Este, hasta acá, no sé, una sensación horrible, pero ya como a la mitad del camino ya me tranquilicé. Aparte, la vista es hermosa. Ya me atreví. Santísima, haberla visto abajo, se veía, lejísimos. Parece que había un colchón de verdes y dije, donde caiga yo allá a lo largo no voy a, ni me voy a acordar. Pues sí, como muchas emociones, yo eso nunca lo había vivido. Fue una experiencia de locos. Yo me bajé y les dije, para la otra vez mejor me ponen un traje de astronauta y mejor me mandan a la luna, porque esto ya son muchas cosas. Muy hermoso, Lumer, muy hermoso. Están locos, ahorita van a ver por qué les digo. Salir a la libertad, al aire libre un poquito, para mí ya es como un parque de atracciones. ¡No voy de vuelta! A esta mujer hay quitarle la... es un peligro. Ya, o no, no te pasó nada. No, es un peligro, hay quitarle la licencia. Llegaste a Ana y Salva. Hay quitarle la licencia. No sean miedosos. ¿Quién dice que es la de miedo? Debería llamarte furia casera, en vez de... Entramos a las cavernas, no sabemos qué nos depara, está lleno de murciélagos el camino. ¡Ah! ¿Pero cómo son las estrellas? Trayendo de murciélagos aquí. Ay, o no, ¿no que no te espantabas? Pues la de que me dio la tienda, no sé. Sí, o no. Buenas, buenas. Buenas. Bienvenidos. Chef, chef, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. ¿Cómo vamos a cocinar aquí en este lugar? O sea... Ustedes ya están divididos en parejas. Así tendrán que cocinar en el reto del día de hoy. Evidentemente habrá una pareja ganadora. Esa pareja ganadora tendrá que enfrentarse nuevamente en la cocina para que salga el primer finalista de Masterchef México 2017. Están a un paso de la gran final. A lo que venimos todos es a ganar, ¿no? Entonces, saber que estamos a un paso de llegar a la final, pues son muchas, muchas emociones. Los otros tres tendrán una siguiente oportunidad para pasar a la gran final. Oído. Oído. Cada pareja tendrá que preparar un plato a su elección. Lo que ustedes quieran hacer, un plato. Cocineros, para esta cocinada van a tener 60 minutos. Los ches nos dicen, tienen una hora para preparar su platillo. Entonces, yo empiezo a ver qué hay, qué hay, qué hay. Tienen una despensa particularmente limitada. Así que van a tener que pensar así con mucha claridad y mucha eficiencia de lo que van a hacer. ¿Ok? Los jurados van a probar a ciegas. Esto quiere decir que no van a saber quién de ustedes preparó lo que ellos están probando. ¿Cuántos comensales van a ser? Tres. Tres. El chefenito, la chefetti y el otro. Eso quiere decir que del plato que haga cada pareja tendrán que tener tres porciones. ¿Oído? Oído. Ok. Va a ser muy importante el nombre que le pongan ustedes a sus preparaciones. Muy importante. Ok. Para que puedan decir, voto por tal plato. Yo pensé que iban a poder así como... Tulsura. No, no. Ducateca. Poéticos. Ya voy a cobrar cada vez que lo menciono. Bueno, como no van a poder tener la ayuda de los jurados, les tenemos una sorpresa. ¡Ay! Demosle la bienvenida... ¡Alana, la ganadora de MasterChef Junior! ¡Un fuerte aplauso para ella! El primer MasterChef Junior México es... Es... ¡Alana! Cuando dijeron mi nombre fue como una felicidad, pero enorme. Ni siquiera sé cómo explicarlo, como que no me creo, no me la creo que yo haya ganado, que haya llegado a la final y que, pues, gané por mi primer lugar. ¡Alana! 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 Mi sueño se cumplió. Mi sueño desde el primer día del casting que fui, que yo quería ganar. Y, pues, estar ahorita aquí ganando es increíble. ¡Alana! 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 ¡Hola! 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 Alana, muy bonita ella y simpática. Yo, la verdad, no tengo el gusto de conocerla hasta ahorita. ¡Bienvenida! ¡Ella sí cocina! ¡Ah, jajaja! ¡Gracias, Chef! ¡Bienvenida! 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 Alana, la mentira. No es cierto, Chef, no voy a ser contadora. ¿Por qué no? ¿En serio? Porque me voy a dedicar a la cocina. No, pero la contabilidad es más divertida. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que no! ¡Bienvenida! 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 Para este reto, tenemos algunos de los ingredientes más mágicos de la Tierra Maya. Como es la longaniza Valladolid. El castacán. El castacán. El castacán es una especie de chicharrón de esta región. y un cerdo pelón. Obviamente que no vayan a servirme un taco de castacán. Sí, sí, sí. En 60 minutos tienen que hacer un plato de semifinal de Masterchef. ¿Verdad, Norina? Sí, presentación, todo. Alana, por favor, te encargo mucho que ayudes a Norina con el emplatado. Sí, claro que sí. Cocinero, sería inaudito que nos presentaran algo que no han probado. Que quede bien claro que es importantísimo probar lo que no conozcan. Oído. Yo me voy a llevar a los miembros del jurado donde van a degustar sus platos y ustedes van a empezar a cocinar. Ok, perfecto. Oído. Cocineros, ¿preparados? Preparados. Los 60 minutos comienzan en 3, 2, ahora. La despensa es limitada. Nos piden que hagamos algo de la región. Veo que hay un cochinito. Entonces, vamos a cocinar tacos de cochinita pibil, pero al estilo veracruza. ¿Nara? ¿Nara? Me preocupa, la verdad, que los ingredientes que nos ponen al alcance no los conozca porque hay un tiempo. Y en lo que pruebas, pues, pierdes mucho tiempo para saber cómo integrarlo a tu plato. Ahí póngame a calentar el agua y si hay manteca, me trae manteca. Si no, ahorita le sacamos unas lonjas allá al cachete. Esto va a un adobo. Esto va a ser una salsa. A este le vamos a agregar naranja, le vamos a agregar cebolla. Vamos a hacer un adobo para meterlo a cocer. Esto debe estar ya con agua caliente, ¿sí? Porque necesitamos poner esto. Entonces, ¿van a hacer la salsa con esto y esto? La salsa vamos a hacer otras salsas. Vamos a hacer la típica de cebolla. Entonces, para guarnición necesitan algo un poco más ácido. Pueden hacer como, si fuera pico de gallo verde, con el habanero, el cilantro, la cebolla y el tomate verde. Le da acidez y... ¿Y eso te sirve como guarnición? Podrían usarlo. ¿Las joyas son en julianas? Sí, finitas, finitas, Ana. Estamos en una final. Y nos fijamos, no empiezan con esos tacos. Lo primero que nos están explicando que ya eso ya no es tan recomendable y a ella no le interesó. Hola. Hola. ¿Qué van a hacer? Aquí voy a hacer una cebolla con chiles y con limón. Para los tacos que vamos a hacer con la carne. A ver. Vamos a hacer tacos de cochinita, pero que tenga caldito. Sí. Tortillitas de este tamaño, chiquititas, unos tres tacos enrolladitos. No platiques con ellas, Alana. Ya estabas con nosotros. Agullas fileteadas con habanera. Sí. Y necesitamos hacer unos crocantes y pues nos ayuda a salir en la casa. Sí. Bueno, a mí como experiencia de lo que me pasó, que igual me fui muy tradicional con tacos, y están buscando como que algo más, como ya es la semifinal, algo más... le he hecho original. Más original. Como que al principio su idea estaba muy básica. Como que se me ha ido por un taco y entonces como que les fui dando ideas para que estuviera un poquito más elaborado. En los tacos le van a poner la cebolla con la naranja y el habanero, ¿no? Podrían ponerle igual el camarón este y sería como un encurtido un poquito más original para que se lo pongan a sus tacos. ¿Hacen las tortillas así al jardín? ¿Yo hago el adobo? Sí, pero mejor hacemos el adobo entre los dos para que vayan chingos, para que ya se vea, para que ya esté... ¿Qué necesitas para adobo? ¿Naranjas? Sí, para esta naranja. Yo creo que con este para hacer también un concentrado con el caldito. ¿Van a poner limón? Sí. Yo diría que igual le pongan naranja a la gría. Pero sí le tienen que poner limón para que no quede tan salado y tampoco pique tanto y yo digo que ya no más sabanero. Ya, sí, ¿no? Porque pica mucho. Sí. Igual va a llevar otra salsa, ¿o no? Sí. Pues sí. Esto es nomás para el adobo para... Ya hay que echarlo, pues. Mira, vamos a ponerlo así al costillar, si cabe. Y que no siente. Si no a la mitad, no vamos a necesitar tanto. Bueno, tres platos tenemos que hacer. Por eso. Ahorita vamos a... Ya está esto. Lo voy a echar nuestros para que veamos qué tanto le sale al ratito. Pero sin cabeza, ¿no? Sí. Nada, entonces dígame, lo veré yo quitar sin cabeza. Así no me van a correr. Siento que Honorina es como que escucha más las ideas y escucha para aprender. Y lo que me de cuenta es que Cindy es un poquito más cerrada. Si ustedes van a hacer la tortilla igual, o sea, la pudieran hacer de algo. A lo mejor unas tortillas de chaya. Perfecto. Buena idea. Sí. Entonces, ¿te ayudo con las tortillas? Sí, vamos. Ok. Es una niña que cocina muy bien, pero sí, a final de cuentas, como que te hace quedar menos ya a estas alturas de la competencia, ¿no? Voy a hacer una salsa. Aparte, adicional. ¿Eh? El habanero. Lo hacemos como te puedas el jangibre. ¿Sí, sí, sí? Picaditos, sí. Ok, entonces, con un dos que le pongamos. Esta es para la cebolla. Yo preparo eso. ¿Tú la preparas? Sí. Hay que hacer tortillas. Dile a ver si quiere a Lana tirársela. Estamos en la cocinada con las prisas y no me da tiempo de fijarme demasiado en lo que hacen las compañeras del otro equipo, pero sí me doy cuenta que a Lana se nos escapa todo el rato con ellas y yo casi, casi... Alana, vente para acá. ¿Qué tanto rato con ellas o qué? No, pues no. Te quiero unos palitos. Y necesitamos una olla para calentar el agua. Alana. ¿Cómo ves? Quiero hacer una bebida de agua de coco, partir esos cocos que están tiernos y picarle de la fruta roja. ¿Eso sirve para... ¿Está limpia, no? Con pedacitos de coco. ¿Cuál rojo? Acá, mira. ¿Ya está el agua? Sí. Cuando esté caliente... ¿Ah? ¿Está caliente? Sí. La échase ya. Pero yo creo que hay poquita más agua para que se le quede así todo y que se hierva la chaya para que suelte el agua. Ok. Cuando a mí me dijeron que esa niña pues es muy inteligente, no, pues yo me agarro de una persona que ya tiene experiencia. El agua de este con fruta de esa picada. Esa es pitaya. Pitaya y pedacitos de coco y con el licor. Sí, está bien, pero yo les diría que primero se concentren en hacer su... Sí, claro. Sí, sí, ahorita que esté... Y si les sobra tiempo, lo hacen. Ah, perfecto, sí. Que una niña venga a decirme cómo hacer las cosas, pues sí te quedas así como... Mi idea es mi idea y no me la vas a cambiar. Deja espacio en la plancha para las tortillas. Hazte las tortillas, tráetelas. ¿Eh? Sí, aquí ya va a estar caliente. Eso lo vas a utilizar tú. ¿Tú qué estás armando? ¿En qué estás ahorita? En la salsa, ¿verdad? En la salsa y voy a poner esto a asar ya para ponerlo en un plato. ¿Te parece? Cocineros, llevan 30 minutos cocinando. ¿Y dónde? Ah, no puedo darse. ¿Y si en vez de tortilla hacemos como una tierra? ¡Órale! Para darle otra visión al platillo. ¿De acuerdo? El agua que usaron para las chayas, esa, si quieren igual pueden licuar un poquito de chaya cuando lo vayan a hacer y esa va a ser el agua que van a utilizar para su masa y hacer su tortilla. Perfecto. Muchísimas gracias. Y listo, ¿cómo van? Bien, bien, bien. Mira, vamos a hacer una salsa alterna donde aplicamos, ¿cómo se llama el choricito este? La longanita. La longanita, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Esto vamos a quitarle el pellejo para que deje lo humado del tomate. La lana fue de mucha ayuda, principalmente para cómo combinar esos ingredientes, porque yo no los había probado la mayoría de ellos. La tapa, la tapa. Rápido, rápido, porque se nos va el tiempo. Vale. Ella nomás la ordena. Me toca a usted esto. No se vale. Ahí aquí, la puedo. Ahí aquí, la puedo. ¿Y su ensalada ya la empezaron a hacer? La ensalada ya ahorita va a empezar. ¿Ya empezó a hacer la ensalada? Sí. ¿Le van a poner la guaya? Sí. Ok, pero se pela, se pela así. Oye, pastor, ¿por qué no te sazonas estas? Tienen un cuchillo. Cuando falte diez minutos, me dices para sacar las costillas. Sí. Porque quiero darles otra pasadita que quede combiado, bonito caliente. Chiquititas o no? A ver, miren, ¿más chiquitas? Sí, más chiquitas, más chiquitas. Cuando falte diez minutos, me dices para sacar las costillas. Sí. Porque quiero darles otra pasadita que quede combiado, bonito caliente. Chiquititas o no? A ver, miren, ¿más chiquitas? Sí, más chiquitas, más chiquitas. ¿Cómo van? Muy bien. ¿Van a ser sus tortillas naturales? No, como tú nos indicaste. Las tortillas se hacían con el caldo de la chaya, pero están naturales. O sea... Están naturales, no te entiendo. O sea, velo. O sea... ¿Licuó la hierbita esa o la licuó ahí? ¿Cuál qué? ¿No le puso agua natural? No. No, no le puse agua. Natural, le puse de esa. ¿Les hace falta más de esto? Lo que sí, ¿sabes qué? La coló. Allá está el... Ah, sí. ¿Tengo que usar la coló colado? Necesitan más de esto. Ahí está, mira. Ahí está lo que coló. Sí, necesitan poner todo esto. Y... Esas no las piden por si no les da tiempo, pero hay que hacer las otras tortillas porque si no, les va a decir que está muy simple y... Ajá. Y no. Tomamos recomendaciones que ella nos dijo como en la tortilla, la hoja de chaya que nos dijo, lo hicimos, ¿no? Se lo agradezco, pero no tampoco que se metiera a darte órdenes. A ver, Pablo, ven. Muévala. Está picante. Ya están las tortillas. Ya. Las vamos a tener que cortar yo creo que un poquito más porque vamos a usar este plato, miren. Oh, qué de hecho más chiquita. Cocineros, les quedan 10 minutos para terminar sus platillos. Oído. 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 ¿Listo por si no a la plancha? Esto se te pasó, güey, ¿eh? ¿Naranja? ¿Hay que vaciar un sartén o qué? Este, a ver. ¿Lo vaciamos? Quiero una casera de este. Esto ya lo sacamos. A ver, prueba. Si no, le echamos... Ok. ¿Cómo van? Vamos a hacer los taquitos, los vamos a montar en el plato negro, ¿cómo ves? ¿O crees que se pierde el color? Lo que les iba a decir es que cuando lo presenten, no lo presenten como cochinita porque los chefs les van a decir que no, no es cochinita. Es un intento de cochinita. Ajá. No vayan a presentarlo como cochinita. Ok. ¿Y su emplatado cómo va a ser? Aquí los taquitos. ¿En esto? Sí. Pero se les va a hundir el taco, ¿no? Dice la muchacha que ahí se va a hundir el taco. ¿Y qué? Que aquí se va a... ¿Cómo van a hacer su taco? A ver. Dice que están bien, así de grande. ¿Ah, sí caben? Ah, no, sí, sí caben. No, pero lo quiero hacer enrollado. A lo largo de eso. Hacerlo así. Así. Dos, por ejemplo, si caben dos y el caldito. Pero yo decía que un poquito más corto. Para que se vea como más gourmet, podría ponerle la carne, su caldito y ponerle su encurtido como en un montadito así y encima ponerle hojas de cilantro y ponerle algo más para que sea más bonito. Tierra, crocantes, la ensalada. ¿Tienes la salsa? ¿Dónde está la salsa? La cebolla. Tienen que esforzarse mucho en su emplatado porque como son tacos se puede ver muy simple. Ok. Y pues tienen que verlo, hacer lo que se vea más elaborado por lo que dijo el chef Benito de que no querían unos simples tacos. Sí escuché que no hicieran lo mismo que Benito había dicho. O sea, les estoy dando una idea, no vayan a hacer el mismo guisado que Benito dijo. No porque se refiriera a que un taco. Yo siento como un taquito así abierto. Sí, yo también decía eso, pero como... Yo, no, yo. Sí, Cintia, abierto mejor. Ah, pues hágalo, hágalo. Si no, yo no le voy a hablar con tu compañera y se apuren bien, ¿de acuerdo? Tenemos que estar con armonía. ¿Sabes qué? Pues mira, no, pues entonces dan un plato como usted quiera. Les quedan cinco minutos. Sí. Se tienen que apurar. Sí. Vamos, Honorina, monte el plato. Cintia piensa que porque está pequeña la niña no tiene más capacidad que ella. Pero la niña llegó humilde, trató de ayudarnos y ella se sintió como que humillada. ¿Cómo le ponemos, Ono? Deme ideas. Sí, tienen que poner un nombre creativo. Y el crocante igual. ¿Dónde está el crocante? Oh, no, le estoy hablando. Lo ponen así como levantado para que le dé altura. Oh, no. Manté. Opine, ¿qué le ponemos? Yo creo que pueden usar nombres igual típicos de la región, no sé si se saben algunos nombres mayas. ¿Sí? Sí, hasta poquito más si quieren. ¿Qué te parece así? Pablo. Piensa que va la ensalada ahí. ¿Dónde va a ir la ensalada? Ya nomás tú montas. La ensalada no puede ir afuera. ¿Dónde va a ir la ensalada? Aquí, mira. Aquí. Pablo, a un lado. Estamos montando un plato que queremos que sea estilo gourmet. El tema es que las costillas son más de como comer con las manos. A lo mejor estamos llegando a lo básico, intentándolo hacer un poco gourmet. Yo les diría que el cilantro mejor, en vez de hacerlo cortado, pongan las hojitas para que se vea más bonito. Por favor. Así. Busquen unas hojitas bonitas y se lo ponen. Cuando ya esté todo, se lo ponen así encima. Ok. ¿Qué echa del caldito? Ay, oh, no. ¿Cómo le ponemos? ¿Qué opina? En el emplatado yo había sugerido otra cosa muy diferente y Honorina terminó haciendo lo que Alana dijo. Estas hojotas no. Dijo que hojotas las hagas. Sí, pero no así tan grandotas. Es muy importante esta salsa, güey, porque lleva la longaniza, ¿me entiendes? Ándale. Cocineros, les queda un minuto para presentar sus platillos. ¿Oído? Oído. Oído. Busquen que tenga color. Por favor, algo rojo, a lo mejor les hace falta. ¿Sí? ¿Algo rojo, Pablo? Porque está como que café, verde y... ¿Sabes qué? Está la salsa de molcajete, esa trae rojo y amarillo. ¿Cómo se le acompaña? Ok. La salsa. Échale una cuchara de salsa alrededor. Ok. Si les da tiempo, pónganme una tortilla más, porque siento que se va a romper por mucho caldo. Pero si las... ¿Cómo le podrían meter una tortilla más? Porque siento que se va a romper por tanto caldo. Ya no da tiempo. Se va a romper. Se va a romper. Con la idea que yo tenía de presentarlo, se iba a ver muy diferente. No se iba a ver como lo que hicimos ahorita. Sí, no, ya y déjale, ya y déjale, ya y déjale. No va a dar tiempo ya. Sí, sí, convendría dos tortillas. Pero no da tiempo uno. Si quiere, hágalo usted y arriesgase. Si lo pones en un lado y en el otro, ¿no? Los meseros van a entrar en tres, dos, ahora. ¿Cómo quedamos? ¿Qué era el nombre de una orina? Ah, ya. Cochinita a la roca, a la gruta. A la gruta. Cochinita a la roca. Este se llama Costillas. ¿Cómo se hace? Al cenote. Probamos todo. Nos gustó. Y espero que los jueces tengan la misma visión que nosotros. De este sobra, bienvenido. En nombre del platín. Muchas gracias. Un plato con mucha imaginación. Cochinita a la gruta. Aprovechan. Un taco, ¿verdad? Un poquito impráctico el que sea la tortilla y que no traiga un doble fondo. Esto con la ensaladita. Ahí ya rompiste las paredes. Sí, sí, sí. Y verte infinito más allá. Sí, sí, sí. Y sale el lugar a esto alrededor. Esto, púnero. ¿Qué me dices del primero con el exceso de pasto de choque? Yo preferí no hablar. De una vez más, menos es más. Tiene una especie. Y ya la no te laven. El raspado. Por eso no he tocado esa bebida. Que de anís. Sí hay una intervención de Alana en estos platos de alguna manera, ¿eh? Porque hay detalles que no hemos visto. En ellos. En ellos. Entonces, de seguro Alana metió mano por ahí. Claro. O hagan esto, hagan aquello, ¿no? A mí me queda muy claro que yo sí voy a tener un problema complicado y difícil para tratar de definir cuál plato está mejor, ¿eh? Bueno, cocineros, ya tenemos los resultados. Los jurados no están nada contentos con lo que sucedió. Sí, Alessi. Resulta que había fallas en los dos platos. Sí. De hecho, Alana se los había hecho ver ya. Sí. Claritamente dicen que ella es una buena cocinera. Se le tuvo que haber hecho caso de todo. Y si perdemos, hace por no hacerle caso de completo. Dicen que volvimos a repetir cosas que ya nos habían dicho y sí me gustaría reafirmar, pues, esa situación para saber y eliminar ese error de inmediato. Bueno, hay una pareja ganadora. Terminamos presentando un dato. Pero definitivamente lo que presentamos no era lo que habíamos platicado Honorina y yo desde un principio. El plato que ganó este primer reto son las costillas de cerdo al cenote. ¡Felicidades! Ganamos el reto. Es una oportunidad para pasar a la final, pero pues con muy mal sabor de boca, porque pues cuando te dicen que está mal, que está con errores y que está horroroso, pues es duro para el cocinero. Honorina, Cintia, por ahora ustedes no van a cocinar. Perdimos, perdimos, de modo, solo por ser obediente a una persona que está igual de mensa que yo, ese es el problema. Será hasta el próximo reto que tendrán una oportunidad para ir a la final. Oye, don. Oye, don. Pueden salir de la cocina. Gracias. O sea, el enojo sí es mucho. Puede ser con Honorina, puede ser conmigo misma por no haber defendido la idea que yo tenía. Pero ya en el otro reto, voy con todo para ese segundo lugar. Los horturos van a descansar. ¿Quieres cambiar el lugar con alguno de ellos? No, 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 aquí estamos bien. ¿Seguro? Sí, estamos bien aquí. Alana, ¿qué vamos a hacer ahora? Van a tener 45 minutos. Pueden cocinar lo que quieran. Y el mejor platillo pasará a la final. Correcto. 45 minutos para cocinar. Ya empezamos con mis desventajas, poniéndome en menos tiempo. Aquí la noticia es la siguiente, que si alguno de los dos platos no es realmente sobresaliente, no irán directamente a la final. Tendrán que volver a cocinar para ganarse ese lugar. ¿Oído? Hijo de la madre, vamos a ver qué pasa. Los 45 minutos para tener listas sus preparaciones comienzan en 3, 2, ahora. Pastor y yo traemos una rivalidad fuerte y queremos sacar los mejores platillos de nosotros. Estamos esperando ir con todas nuestras armas, sacar las sartenes, sacar todos los ingredientes, los secretos y pues ahora sí darnos un encontronazo gastronómicamente que sea bueno de calidad. Eran los mismos ingredientes, así que no podemos hacer lo mismo. Y aparte, con más de la mitad de los productos que no conocía. El recaudo negro estaba muy rico y son sabores muy de acá. Siento que hacer algo similar puede ir bien, pero se me ocurren distintas formas de presentarlo y de hacerlo más apetitoso. Estoy viendo qué puedo adaptar, cómo lo puedo hacer. Siempre me gusta probar cosas nuevas, entonces me pongo a investigar todas las frutas y todas las verduras que hay en el súper. Para 45 minutos yo creo que sí me resgué un poquito. Tenía una vinagreta, tenía una salsa, tenía un puerco. Son varios elementos. Voy a tratar de hacer una integración de sabores del norte y del sur para empezar a hacer mi identidad con cocinar. Hola. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una carnita de puerco con una salsa y un nopal relleno y de acompañamiento con los frutos a la parrilla del gris. A ver si nos sale. ¿Cómo vas? Ok. Está muy caliente. ¿El cerdo está acá? El cerdo está cociéndose. Ok. Ahorita te voy a en su... ¿Qué verduras le vas a poner al nopal? Mira, le voy a poner membrillo, le voy a poner calabaza. Tienen mucho cuidado con la cocción del cerdo, o sea, estarlo probando para que no se pase. Sí, la cuestión es que no puedo abrir. Nomás la olla porque si no deje que agarre... Sí, pero si no te va a quedar crudo. Estar checando que no vaya a quedar crudo. Precisamente lo voy a dejar hasta el último. Para poder... ¿Cómo se llama? Tener la cocción. Me he querido. Ok. Siento que cada vez me estructuro mejor el tiempo, pero la verdad es que este tipo de competencia no es solo talento. Este tipo de competencia necesita fuerza, se necesita claridad mental, se necesita resistencia. Y es fuerte, es duro, es una competencia dura. ¿Cómo de que no? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué vas a preparar? No sé muy bien qué iba a hacer. Así que estoy haciendo aquí el filetito para hacerlo como a término medio, así. Aquí tengo la pierna con el recaudo negro. Aquí tengo para hacer un puré de calabaza con camarones y crema. Aquí tengo una salsita roja. ¿De qué es de salsa? Arroja. Sí. ¿Y qué vas a usar el sellado o el de recaudo negro? ¿Sabes qué? Que a lo mejor uso el filete, pero con la salsa del recaudo negro. Ah, ok. Alana es muy buena. Igual respeto su criterio y respeto a la niña también mucho. Fue muy fugaz su aparición. Había poco tiempo igual. Cojineros, atención. Les quedan cinco minutos para terminar y presentar sus platos. ¿Oído? Oído, Anette. Pablo, ¿ya tienes el nombre de tu plato? Se va a llamar recaudo de puertoclon. Ya tengo el nombre del platillo. ¿Cómo se va a llamar? Conociendo Mérida. ¿Conociendo Mérida? Sí, porque hay muchas que no conozco cositas. Les quedan tres minutos para terminar y presentar sus platos. Oído, Anette. ¿Oído, Pablo? Oído, Anette. Ya listo para emplatar y tengo dos tipos de carne. Tengo una en el recaudo negro que está hecha en la olla express y quedó muy suave. Y tengo un filete hecho a la plancha y estoy que no sé qué hacer otra vez. La verdad, yo quiero ganar este reto. Quiero estar en el final. Quiero demostrar que he tenido crecimiento, que es la persona que más ha tenido crecimiento. Y lo voy a demostrar. Cojineros, último minuto. Oído. Oído. Como de las salsas, el puré, las verduras, intentando mantener los sabores de la zona, haciendo una cosa un poco más atrevida. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Meseros, si son tan amables. Manos arriba los dos. ¿Puedo limpiarlo? Ya no. Lejos de los platos, por favor. Manos arriba, manos arriba. Con las manos en el aire, me volteo, voy a ver platillo de pastor y resulta que tiene tres platillos. Y los otros dos. Ese es Pablo. No hay excusa posible. Está en un concurso. De antemano sabía que éramos tres. A ver, nada más hay una cosa que se me dice que va a ser muy importante. Eso, si viene y me dice que él creía que era uno, entonces a ver cómo te explicas que el plato pasado sí cocinaron tres. Entonces no tiene ninguna lógica. Eso no me la trago. Empezando por ahí. En 45 minutos, ¿cuántos platos saques en la fonda? ¿Cuántos quieres que saque? ¡Je, je, je! ¡Olé, maestro! Ay, qué bonito, pelado, mira nada más. A ver, ¿me puedes explicar qué es esto? ¿Cómo le hacemos con esto? ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos? ¿Prendemos una lumbrita y lo terminamos de cocer o de qué se trata esto? Esto es una payasada, ¿eh? O sea, no tienes tiempo para tener tres platos y ni siquiera el único plato que sirves lo sirves con... No, ya estuvo. No, ya estuvo, bueno, de juegos, en serio, ¿eh? O sea, no, 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 mira, con permiso, ¿ok? Yo creo que no han entendido la responsabilidad que es ser parte de una cocina, del renombre de un concurso y creo que hoy parece que se la tomaron muy a la ligera. No es una semifinal nada más, es una carrera para obtener un título, ¿sí? Que tiene un renombre, que tiene un peso, que tiene un significado, que mucha gente persigue, que no alcanza a llegar. Y esto parece que es un juego, ¿no? Así como que estoy de vacaciones prácticamente y no importa lo que pase. Y ahí está el resultado. Eso es el mensaje que yo estoy recibiendo. Esto es una falta de respeto al programa y, en general, nos está haciendo perder el tiempo. No, es una falta de respeto también a nosotros, al compromiso de un cocinero, a una vida con una trayectoria y que venimos y estamos constantemente diciendo las cosas y que no nos escuchan. Me parece no solamente una falta de respeto, me parece que hay una inconsistencia terrible. Sea lo que sea, tienes que ser constante. Terrible que el día de hoy, en vez de tener dos buenos platos para una semifinal, tengamos dos malos platos para una semifinal. La verdad es que tristeza pura y absoluta, ¿eh? O sea, así, lágrimas de los dioses de la cocina porque esto no es digno de Masterchef, ninguno de los dos platos. Son dos personajes que están ocupando el espacio de miles de personas que quisieron entrar a esto y para que estemos a este nivel, ahorita, no puede ser. Si Pastor cree que con esto puede llegar a la final, está completamente mal. Aquí estamos buscando lo mejor de cada cocinero que se inscribió a esta conferencia. Y esto definitivamente no es lo mejor de Pastor. O sea, deja muchísimo que desear. Pablo, bueno, ya los ha anunciado varias veces que no puede emplazar. Si en 45 minutos no puedes replicar tres platos, que es el mismo plato. Bueno, antes de conocer el resultado de este reto, quiero que le demos las gracias a Alana por habernos acompañado. Muchísimas gracias, princesa. De nada. Fue un honor tenerte aquí. Gracias igual para mí. La verdad, yo cuando vine, aparte, o sea, que me llamaron para estar en este reto, me acordé mucho de cuando yo estaba concursando y pues que lo disfruten y hagan su mejor platillo porque no es solo cualquier plato, es el plato que los lleva a la final o los elimina. Alana, muchísimas gracias. De verdad, fue un placer tenerte aquí. Te deseamos lo mejor del mundo. Gracias por acompañarnos este día. Gracias. Gracias, Alana. Que vaya bonito. Que te vaya muy bien, cariño. Es una niña adolescente ya y creo que ella va a tener un futuro muy importante entre la cocina de México. ¡Bravo, Alana! Gracias. ¡Bravo, Alana! Gracias. Pastor, Pablo, venimos de un reto donde cocinaron como pareja y donde los resultados no fueron precisamente los más satisfactorios. ¿Qué les puedo decir? Estamos a un paso de la final. Están luchando hoy por ese paso. A mí me da la sensación que están aquí como jugando y que no quieren esa responsabilidad. Porque es una responsabilidad ser finalista de MasterChef. Es una responsabilidad, puesto que ustedes escogieron estar aquí y la están desperdiciando totalmente. Hoy siento que se portaron como niños caprichosos los dos y con un grado de soberbia impresionante. Yo estoy muy triste. No sé mis compañeros qué les quieran decir, pero... ¿Pablito? ¿Quieres por favor explicarme por qué a la mesa llegó un plato? Pues fue malentendido a la hora de la explicación. No, 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 no. Aquí no hay ningún malentendido. Porque tú cocinaste anteriormente con el caballero, ¿sí? Y presentaron tres platos. ¿Por qué? Porque somos uno, dos, tres chefs. Y llegaron tres platos. ¿Por los platos no siempre se tendrían que entregar tres platos? No, no, no. Eso es lógico. Eso es ni siquiera eso sentido común. Lógico. Eso es parte del esquema que ya hemos manejado. Tres jueces, tres platos. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, al mismo fenómeno del tiempo y de la mala organización. Es increíble que en la semifinal sigas con esa actitud. ¿Sí? ¿A ti alguien te explicó que había tres platos o uno, o uno y medio? ¿O era lógico y de sentido común que tenías que servir tres platos porque había tres jueces? Sí, yo apliqué el sentido común y por eso mis ingredientes los puse un poquito regazados. El señor Pastor aplicó el sentido común y sirvió tres platos. Y cuando vi que no fueron a hacer las revisiones cotidianas que hacen a las estaciones que vi que no salían, dije no. Entonces, pues, 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 yo sí lo dejé. Muy bien hecho, Pastor. Gracias, comito. Hablando de soberbia y de cinismo. Qué tristeza. Yo respeto mucho, lo respeto y fue con la mejor intención. No creo que haya necesidad de faltar el respeto a nadie aquí. Y a mí... No lo falta. Discúlpame. Y el cinismo que me está faltando. Discúlpame. Discúlpame. No lo estás faltando al respeto y aquí parece que la última palabra es la tuya. Se te olvida que la última palabra es la de nosotros y había que presentar plato. No lo presentaste. Pero hay mucha historia que contar. Ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita tú, por decencia y por caballero que espero que seas, te deberías de callar. Intento. Qué duro es no ser caballero y qué duro es recibir un regaño sin tener la madurez emocional. No, usted respétenme a mí. Sigue hablando de cinismo. Más bien yo siento que es una falta de respeto. Me molesta de sobremanera. Bueno, Pablo. La neta, la estás cagando con nadie. ¿Ok? Respeto. O sea, no vengas con mamás. Con cosas extrañas. O sea, serviste tres platos. Ahí está una mesa montada para tres personas. Entonces no jodas, tío. O sea, no, no, no. No, ¿cómo que ya está? Se califica, se hace que, ¿qué voy a hacer si me equivoqué? Ah, entonces ya de una vez se salió la reciente, entonces tú ya te vas. Ya, de una. Como quieran, así es, las reglas ya en la tarde. O sea, no es posible que estés diciendo semejantes pente. ¿Es en serio? Por favor, chef. No, ¿cómo que por favor? Es una equivocación. O sea, ¿en 45 minutos no pudiste servir tres platos? No sé qué puedo hacer. La verdad es que no hay forma de excusarlo. Es un error. Ya pasó el tiempo. No se puede cambiar. Pastor, ahora vamos a hablar de su plato. ¿Tú crees que este es un plato de semifinal de Masterchef? Lo que le acabo de decir aquí al soberbio. O sea, 45 minutos, tres platos. ¿Sabes cuántos platos sacamos en 45 minutos en un restaurante y son idénticos todos? O sea, sí, por lo menos tengo que reconocer que sí sirvió los tres platos. Aquí tenemos al maestro Soberbia. ¿Y esto crees tú que es un plato de semifinal? O sea, ¿tú viste aquí a Alana con ustedes y ustedes en su avión allá arriba? Sí, lamento haber puesto así el plato. Encima, el tiempo me rebasó el último. Ajá, tres platos. 45 minutos. Mismo plato. ¿Saben cuánta gente quisiera estar en sus zapatos? Para que tú seas como una estupidez, como de que, ay, yo no me di cuenta que eran tres. Y para que usted, señor, que ha crecido como un gran cocinero, porque sí, mis respetos, gran talento. ¿Esto es el resultado después de cuántas semanas, meses atrás de trabajo? ¿Este es el resultado? ¿Tú no estás en la final? ¿Tú no estás en la final? Sí, eso es. Podría habernos que pasar. Y Pablo, con todo y tu sonrisita cínica, tampoco estás en la final. O sea, falta... Y si quieres irte de una vez, dale, compadre. Falta mucha madurez, falta mucho compromiso y falta de veras mucho respeto. Pues bueno, señores, así las cosas. Eso quiere decir que tendrán que volver a cocinar los cuatro para conocer los tres finalistas de esta temporada MasterChef México 2017. Cocineros, bienvenidos al Caribe Mexicano. No fue por MasterChef, yo no conozco esos cuartos de hotel, porque mi limitación, bueno, nosotros somos gente humilde y no alcanzamos más que parar y sobrepasándola. Y gracias a MasterChef, mire todo lo que yo he conocido. Cocineros, estamos en una semifinal. Lo más importante es que lo que sucedió ayer, sucedió ayer. Hay que agarrar experiencia de eso para enriquecerse. O sea, den lo mejor de ustedes y que se vean el plato. Si están muy enojados, pues entonces demuéstrenmelo en el plato. Oído, Chef. Para mí, cocinar para una persona que te va a criticar, te va a hablar mal, te va a hacer grosero, es muy duro. Y esto para mí es salir de la zona de confort, porque yo no tengo necesidad, no vengo por un millón de pesos. Vengo aquí como reto personal. Es importante que reconozcan que tienen talento, que sí saben cocinar y que no llegaron aquí de manera gratuita. Entonces sí necesito que se enfoquen para que generen un resultado contundente. Qué pena por ellos, porque tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Honorina, Cintia, no queríamos un taxi. Sí, Chef. Acepto el comentario. Hoy es un día nuevo y vamos a echarle todas las ganas y demostrar de lo que somos capaces, porque por algo llegamos hasta aquí. Pablo, si hubieras servido tres platos, hoy tú serías el primer finalista de MasterChef 2017. Yo soy una persona libre, soy una persona que le gusta hacer lo que se le antoja en cada momento. Pastor, los detalles hacen la diferencia. Aprendida la lección, aprender de los errores, crecer, analizar y entregar más. Cocineros, el reto de hoy será, como ya lo habíamos dicho, de forma individual, pero tendrán que compartir el área de cocina. Hoy va a ser un día especialmente complicado, tenemos que compartir cocina. Cocinarán dos al tiempo. Yo guiso en la tempestad, yo estoy acostumbrada a todo. En esta mitad cocinará uno, en la otra mitad cocinará el otro. Tienen que compartir fuegos. Para el reto de hoy tenemos una sorpresa, una gran invitada. Ella es finalista de MasterChef España, ganadora del segundo lugar. Ella es Eva Millán. Un fuerte aplauso para ella. Yo tengo una gran relación con España, yo soy catalán de corazón. Por favor, cuéntanos de tu experiencia, compártelo con los cocineros. Bueno chicos, yo igual que vosotros, he estado en ese momento, yo estaba nerviosísima en la semifinal, pero una cosa exagerada. Poca gente lo tendría. Y que lo que estáis viviendo ahora, tened la seguridad que no lo vaya a vivir en vuestra vida. Oye, acordaréis siempre lo bien que lo pasasteis. Quedaros con eso, porque solamente somos unos poquitos los privilegiados. Yo fui una de ellos, y yo sí he tenido una carrera a partir de entonces, yo he trabajado otra cosa. Yo era profesora, yo estudié biología, daba clases, pero mi situación laboral era inestable, era ahora sí, ahora no. A día de hoy he cambiado mi trabajo totalmente, pero vivo de esto. Soy jefa de cocina, de hecho en la Riviera Maya, en un restaurante que se llama Cobá, dentro de Mayacobá, un lugar de lujo precioso. Os invito a que vengáis. Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar y era muy duro el ponerte en un puesto de jefa de cocina sin haberlo hecho antes. Pero si tienes ganas y quieres trabajar, lo consigues. Hay más vida después de Masterchef. Y normalmente la vida después de Masterchef es más dura. Y como estés tranquilos, que esto es para disfrutar y hacer lo mismo que podáis. Muchas gracias, ánimo. ¡Está muy agradable! Pasó por lo mismo que nosotros y ahora se encuentra manejando uno de los mejores restaurantes. Entonces es magnífico. Espero que a mí me toque en un momento hacer lo mismo, pero no como semifinalista, sino como el próximo Masterchef de 2017. Eva tiene mucha fuerza, la transmite. A mí me dio confianza alegre de que necesita ser feliz con lo que está uno haciendo. Los cocineros, el día de hoy tendrán que presentar cuatro platos para los tres chefs jueces y para nuestra invitada del uso. Yo soy más dura que yo. Exacto. Así que tengan cuidado. Cuatro platos, por favor. A mí no me hable. Una sola preparación. Cuatro platos, por favor. ¿Sí? ¿Está claro, Pablo? Sí, un plato y... Vamos a empezar a cocinar primero las damas. Hay que aclarar, no es en equipos, ni es en parejas. Esto es un reto individual. Van a compartir los fuegos solamente, pero cada quien tendrá que hacer su propia preparación. ¿Oíro? Los tres mejores irán a la final. Aquí se tiene que demostrar lo que hemos crecido. Tenemos las cuatro oportunidades de ser finalistas de Masterchef 2017. Todos cocinamos y cocinamos bien, por eso estamos aquí. Van a cocinar lo que quieran en 60 minutos. Oíde, chévere. Ahí está el mar. Si se quiere meter a sacar algún pescado, algún molusco por ahí, adelante. Tengo organizada mi cabeza, tengo organizado los sabores. El tiempo para mí siempre es muy relativo. Dentro de los ingredientes que tienen para este reto, tenemos un dorado, langosta, mejillones, almejas y el terrible pez león. El pez león es una especie que se introdujo al Caribe, que no tiene depredador y está causando estragos ecológicos terribles. Entonces, nosotros somos los depredadores más grandes del mundo. Tenemos que consumir pez león. La teoría es que creen que en un huracán, en la Florida, en un acuario, se introdujo al Caribe. Y ahora, hoy en día, en todo el Caribe, tenemos un problema gigantesco con el pez león. Entonces, por favor, si pueden, utilicen el pez león. Coman pez león. Tengo ingredientes que son mi mero mole. Parecen así como la gartija lápiz. Eva, ¿alguna recomendación para estos jóvenes? Sea algo sencillo, pero con buen sabor. Pensar bien la cosa, lo que vayas a hacer, y que tenga mucho sabor y que sea algo inteligente. Y que lo sentáis desde dentro, ¿no? Pero no os volváis locos. Y os aseguráis. Creo. Gracias, Eva. Masterchef nos ha dado todas las armas para poder hacer las cosas que a veces se nos van los pies, porque nos traen una persona con mucha experiencia y nomás cosas de escuchar. Cintia o Norina, recuerden, por favor, que este reto es individual. Sí. Pueden cocinar lo que ustedes quieran. Claro. Les deseo la mejor suerte. Oído. Los 60 minutos para tener listas sus preparaciones comienzan en 3, 2, ahora. Mi preocupación es el clima. El aire nos puede apagar la lumbre y eso sería fatal no poder emplatar a tiempo. Entonces me voy con el pescado. Es la primera vez que guiso a la orilla del mar. Yo nunca había estado en este lugar tan hermoso. No es como que el mar le ayude a usted a guisar. Elegí a este pescado porque se parece más a los que yo conozco, porque a nosotros todavía no los dedico muy bien, no sabía yo. Y entonces dije, no, pues, este lo conozco, se parece al que vive por allá. Durante la cocinada sí me empiezo, los espacios son más reducidos. Sí hubo un momento en donde me amontoné y dije, limpia tu área, aleja todo. Entonces ya empecé a acomodar. Decidí hacer un tamalito como lo que hago allá, en mi rancho. Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer mi pescado a la plancha, con un puré de yuca y unos crocantes que le den altura. ¿Eso qué opinamos, Eva? El pescadito, yo si quiero que tenga sabor, desde ya lo pondría con un poquito de aceite, con toda la despeja bien, bien, para que agarre todo el sabor. Pero bien cubiotito. Ah, cubierto. Lo desacubierto. Si puede ser en un sitio que no tenga mucho calor, para que haya mucho calor, con agua hielo, por ejemplo. Y si de ese pescado van a ser las cuatro porciones, ya córtalos, para que tenga por todos lados tu marinada. Este es un pescado muy noble, tiene poca grasa, ojo, no es muy jugoso, entonces básicamente tienes que tener mucho cuidado. Que no se seque. Que no se seque, con la cocción. Con la cocción. Ok. Entonces, digo, ahí vas. Pero perfecto, tú tranquila. No le he puesto sal porque el camarón es muy salado. Al último momento, al último momento, porque le vas a dar el tono al final. Ok. Entonces, aquí lo único, recuerda esto, recuerda el tono de tu salsa, que esté súper cremoso tu piel. Y tu sartén, bien caliente. Ok. Porque para que la piel quede dorada, tiene que estar el sartén súper caliente. Hola, Honorina, ¿cómo estás? Aquí estoy apurada, mire. A ver, ¿nos quieres platicar qué estás haciendo? Voy a hacer cuatro tamales. Ajá. Con su sabor, aquí está el sabor. ¿Cómo hiciste el tamalo, Honorina? Platícanos. Este, le eche mantequilla y aquí el sabor, los chiles, los ajícolas, el cilantro. Pero a ver, ¿aquí qué hiciste? ¿Tenemos el pescado adentro? Sí, son cuatro. Tienes que tener mucho cuidado, porque esto si lo dejas, esto seguro ya está cocido. Sí, ya lo voy a sacar. Ok. Sí, ya está. Y voy a hacer un puré, no quiero hervir eso, a ver si hierve. Y voy a hacer una tierra de mar con arrocito, para que se vea así bonito. Ajá. Y voy a hacer una salsa de morcajete, nomás, nomás hay un morcajete. Y la salsita luego irá acompañando a tu tamal. A tu tamalito, ¿no? Pero ya sin la hojita. Sin la hojita, nomás para que le dé sabor con la hoja de maíz. Esa cosa es diferente. Sí. Honorina tiene la capacidad de hablar con los productos de la tierra. Qué rico. Entonces, yo estoy seguro que algo... De hecho, ya huele bien, ¿eh? Algo interesante va a ser. Yo siempre me gusta que se acerquen porque parece que como que se acercan y como que el plato sale bien. Recuerda que tú tienes mucho sabor, te falla la presentación. Claro que sí. Bien concentrada en eso, que queremos ver no solamente la gran cocina de honorina, sino tu crecimiento en el montaje. Tiene que estar guapa como tu pendiente. Claro. Pero en el plato. Sí. Igual que tú te adornas, adorna el plato. Así es. Ya voy a sacar eso para que no se me pase, porque eso es muy delicado. Y tú lo vas a ir checando, ¿sale? Y pues sí, igual un poquito de tic, pero sí ha traído en la mente que iba a ser un tamal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Cintia. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Cintia, cuéntanos. Voy a hacer un cheesecake. ¿Cheesecake, dijiste? Sí. ¿Cheesecake? ¿Estás hablando en serio? Bueno, voy a hacer una salsa blanca con todos estos. Entonces, el camarón seco, unos almejitas. Lo voy a licuar y este va a ser mi espejo. Ahorita le doy el sabor más por el camarón que está seco. Está un poquito pasado de sal, ¿eh? Cuidado. ¿Qué ahorita lo compongo con leche, ahorita que lo ponga a hervir? Leche no sería, creo yo, que la mejor opción. Agüita, fondo. Fondo de preferencia. ¿Tienes fondo? No, no hay fondo. Agua y, bueno, puedes corregir el sabor por un poquito de... La jaiva, ok. Ahorita la pongo, sí. Sí. ¿Cuál es el plato? No queremos que sepa sopa de lata. Es un puré de yuca. El espejo este y el pescado con las hierbas que tiene, se está marinando, lo voy a sellar. Eso del pescado, déjalo para el final, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Fuerza? Gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Éxito a la vida. Honorina. Mande. ¿Cómo va? Bien. ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy? Ya acá tengo los... El pescado cocido en hoja de tamal. Sí. Sí, ya, ahorita voy a hacer... ¿Vas a hacer un mezclapique? Es correcto. Una hoja de tamal, este, que está muy rico. Y ya está. La cocción está correcta. Le falta un poquitito. Pero entonces, espérese hasta el... Cuando falten cinco minutos, lo vuelve a poner. Ok. Yo vengo a hacer mis platillos. Mis platillos son los que van a subir, mis platillos son los que van a dejar abajo, pero que sean míos, y no que me pongan atrás, que ni saben, y siempre cuando me ponen, por lo regular siempre pierdo. Voy a hacer una salsa de esta que ahorita con... Longaniza de Valladolid. Muy bien, Honorina. Honor a la tierra maya. Este, y después voy a, este, hacer unas cosas así con esta, con unos brotecitos de estos. Ándele, ándele con brotes, está bueno. La salsa, la salsa tiene que estar... Ok, está bien. Eh, eh, a mí también. Y al otro lo va a estar haciendo. No, discúlpeme, discúlpeme. El aire nos iba a apagar las lumbres. No me podía arriesgar a tener algo hirviendo mucho tiempo porque no me iba a funcionar. Entonces, yo sé que el pescado en cinco minutitos es... Cocinando sola me sentí a gusto. Entonces, yo dije, yo a mis ingredientes, yo voy a hacer mi platillo, a mi... a lo que yo sé. Yo tenía ya 15 minutos con mi sartén en la plancha y dije, ya está. Lo pongo y no hace el... Cocineras, les quedan 10 minutos para terminar y presentar sus platos. Oído, Neth. Oído, Neth. Se va a quedar la piel pegada. Si está bueno mi plato, ya me voy a la final. Trato de voltear el pescado y la piel se queda pegada. Cocineras, les quedan cinco minutos para terminar sus platos. Ahí va a ser... No. No. Voy a dejar el helado que se vea más dorado y ese presentario. Es unos tamalitos muy ricos y tan sabrosísimos y con una salsa que yo hago con su chile rojo, su carnita, no, delicioso. Último minuto. Mi plato está de sabor muy bien, pero hay un detalle. La piel, y siempre nos lo han dicho, la piel tiene que estar dorada y para arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cocineras, manos arriba. El emplatado, por primera vez, a mí me gustó. A mí nunca me han gustado. Hay unos que no me gustan, ni a mí. Si imagina los chefs, menos. Y a mí me gustó mucho y espero que igual a ellos les agrade. Los sabores están muy presentes y el emplatado, bueno, ni se diga, se veía muy elegante. Bueno, vamos a probar el plato de Cintia, que es un pescado ensasada bisquete. Punto de cocción del pescado está bien. Esta cosa, la neta, no entiendo nada. Pero nada. Pero poco. O sea, pero al infinito y más allá. Me pasa un poquito la pimienta, me pasa un poquito, y luego la piel, blanda, blanda, blanda. Le dimos el consejo de que estuviera crujientita. Tú no sabes cuántas veces les hemos dicho que la piel para arriba siempre. Yo creo que la yuca no se le alcanzó a cocer correctamente, pero sí tengo que decir que la salsa, la presencia de todo el marisco lo tiene. Yo creo que al final es como un plato que tiene sus sombras y sus luces, ¿no? Cintia es una niña que ha crecido, crecido, crecido. Hay una evolución. Le falta técnica. Le falta técnica, pero pues vamos a ver qué pasa con los demás platos. El sabor está ahí, definitivamente. Eso es una gran ventaja. Es un punto a favor. Pues ya veremos. Tuve un problema con la piel del pescado. No lo voy a negar. Por supuesto que se dan cuenta. Bueno, señores, ahora tenemos el plato de Honorina. Ella nombró a su plato tamal de mi tierra. El sabor de la salsa se me hace extraordinario. Los brotes le dan como que una herbalidad ahí interesante, capirana, no sé qué opinas. Creo que la presentación es muy bonita. Bueno, aquí esto se llama mexlapique. La salsa es longaniza valladolid, que se siente el humo tremendamente. En mi caso, el pescado está en el punto perfecto. Los brotes es un avance de Honorina brutal. La presentación es linda. Muy bonita. Lo bueno es que le puso sal de alrededor, entonces se lo podemos integrar. No, pero no es sal, ¿eh? ¿No es sal? No. ¿Qué demonios es esto? No es sal. Ah, yo sí sé qué es. No sé qué es. ¿Qué es? Tierra de arroz. Sí. Ah. Con tanto arroz frito, este asado, con un poquito de comida, porque tenía dolor nomás, como representando la arena del mar, que me gustó mucho. Tenemos que decir, bueno, Honorina quizá es la persona que menos mundo gastronómico ha tenido, y que hoy fue espectacular, desde su presentación. Y hay una cosa bien importante, lo que está presentando, un plato tradicional mexicano, que tiene una importancia gastronómica tremenda. Con otro toque. Con otro toque, exacto. Vine a presentar algo que yo sé hacer, y el sabor de la salsa es muy bueno, a mí pensar, está muy rica, y el emplatado por primera vez a mí me gustó. Cocineros, recuerden que este reto será individual. Compartirán los fuegos, pero cada uno hará su propio plato. Tienen que entregar cuatro platos para los chefs jueces y nuestra invitada. Oído, oído. Los 60 minutos para tener listas sus preparaciones comienzan en 3, 2, ahora. Yo voy a preparar para mí lo que me gustaría comer. Quiero hacer un plato mío, quiero hacer un plato que me recuerde a mi familia, que me recuerde a mi crecimiento, que me recuerde a mis raíces. Y bueno, voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es la langosta. Hoy voy a hacer una caldereta a la tumbada. Es un plato catalán, 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 como yo, y es un plato veracruzano, 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 jarocho, como yo. El arroz a la tumbada es el plato estrella de Veracruz. Pienso hacer una langosta blanqueada y hacer una mantequilla con toques muy mexicanos. La caldereta es uno de los platos más codiciados a nivel internacional, hecho por los mejores chefs, con los mejores sabores, con los mejores mariscos. Y quiero hacer honor a mi actuación de ayer. Veo a Pablo contento con las proteínas que vamos a requerir. Ahora está en su medio. Es una gran oportunidad para él. Creo, sin duda, también él va a estar en la final. Y otra persona que ha crecido mucho, para mi gusto, es Cintia. Es que Honorina lo tiene un poco más complicado para poder pasar a la final. En esta preparación me voy a arriesgar. Voy con todo o nada. Jóvenes, 30 minutos, ¿ok? El buen pastor que de su rebaño cuida. No, pues sí, sí tenemos tiradero, pero queremos saber muy independiente el tiradero, ¿qué estás haciendo, pastor? Mire, voy a hacer una langosta. Ya tengo una cocida. Le puse mequilloncito para que le soltara sabor. Voy a poner tantita mantequita de cerdo. No puedo dejar de hacerlo en orto. O sea, ya la poquito, rebanala y reposala poquito. A ver, ojo, ya está cocida y la vas a volver a... No, más rápido. En la mantequita. Es así nomás la cascarita arriba. No, voy a dejarle la cocción más allá. ¿Y cómo va la langosta que lleva? Voy a hacer, en la misma mantequita voy a meter unos chilitos colorados de así y eso para que le suelte saborcito. A ver, ¿cuál es la salsa? La salsa viene siendo posiblemente esa que voy a hacer con... ¿Posiblemente? No, es la salsa junto con el poblano. Ah. Los crustáceos son muy delicados. Tienes que tener mucho cuidado en el cocimiento. Ya me mortifica que la hayas cocido. Ya estoy mortificada porque la cociste. Ah, era más así la cena. Directo. Mucha suerte. Ok. Tengo algunas ideas de cómo puedo formar esto para que sea un platillo que realmente guste a los jueces. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, papá? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cuéntanos. Apresurado. Yo en la cocina de repente como que tengo un tema con el tiempo ahí. ¡No! ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo... ¿Algo? Le llamo caldereta a la tumbada. Caldereta es típica de las Islas Baleares. Sí. Y la tumbada viene del arroz a la tumbada, típico de Veracruz. También, pues, es mis dos partes del corazón. Cataluña, Veracruz. ¿Qué es la tumbada? Porque la caldereta la conozco. La tumbada es como una paella, pero es caldosa, con arroz. Y lleva chiles y especias aromáticas típicas de la zona. Ya has sellado el pescadito con lo que veo, ¿no? Sí, ya tengo el pescadito, que es el doradito que tenemos acá. Muchas cositas para poquito tiempo, ¿no? ¡Qué montón de elementos! Un poco arriesgado. Y ahí cuando ya... Ahorita voy a hacer como un biscuit. ¿O una galleta esa? No, como una cremita de marisco. La puta es de la jaiba, ¿no? Muy rica. Las jaibas, tiene chile pasilla también para darle... ¿Y cómo lo vas a presentar? Porque el coco de Pablo es la presentación. Bueno, el tiempo. El tiempo, el tiempo de mi amigo. O sea, si hubiera botado tres platos, sería nuestro primer finalista, pero... Este va a ir en una confusión, ¿no? Yo ya le quitaría la tapadera para que fuera reduciendo, ¿no? Va a ir con espejo. Va a ir con espejo. Si quiero que reduzca, ¿para qué le voy a dejar más vapor? Así es, tienes razón. Tengo el caldo de mariscos también muy encaminado y tengo, pues, los elementos crocantes, verdes, chiles, todo parece que perfecto. Tienes suficiente tiempo todavía para ponernos pedazos de langosta y subir. Además que nos gusta la langosta, nos gustan nosotros comer bien. Fíjate que fue una decisión casi, casi, porque aquí mi compañero pastor se llevó las langostas. Pastor, ¿te llevaste la langosta? Sí, es que dije, no, ganda, ya no avanza. ¡Eso, vaquero! Ya a estas alturas, la proteína que se escoja, pues, vamos a tratar que hacerlo mejor. Bueno, Pablo, te pido, por favor, de corazón, que emplates. Sí, así se va a quedar. Entonces, cuando faltan cinco minutos, quiero que estén los tres platos. Voy a intentar hacerlo en diez minutos. Cuatro platos. Ah, perdón. Cuatro platos, cuatro minutos. ¿Me quieres dejar sin comer a mí? Yo lo he dicho. No. No, lo del reto pasado es pasado, el presente es lo importante. Bendito sea Dios. ¿Sí me regalas la langostita esa? Deja a ver si me cabe en esto, güey, porque si no se me pasa. ¿Dónde están las cascas, pastor? Acá están abajo, todo lo que quieras, ahí está. Agarro la cabeza de la langosta, la meto en el caldo, pero entonces empiezo ya con el tembleque mental antes de que pase el tembleque de las manos. Todo el power. Acá de power. Cocineros, tienen cinco minutos para terminar y presentar sus platos. ¡Muy bien! Ojalá yo sea uno de los finalistas. Lo deseo y voy a hacer todo lo posible por serlo. Estando en este paraíso, lo que tiene que reinar hoy es el sabor, es el emplatado, es la tradición. Lo que tiene que reinar hoy son los sentimientos, las emociones transmitidas en un platillo. Cocineros, últimos dos minutos para terminar y presentar. Oído, Anet. Oído. Y esos minutos yo no sé cómo pasaron tan rápido, apenas estoy empezando a emplatar. Espero que el mar, el viento, la tierra, el fuego sean mis aliados, porque yo ya estoy transmutando las energías de la mala vibra y la tensión en un platillo que quiero que sea espectacular. Cocineros, último minuto para un lugar en la final. Oído, Anet, oído, Anet. ¿Aquí? La desconcentración. Cualquier detalle puede ser la causa de tuvelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cocineros, manos arriba. 20 segundos que tuviera de sobra hubieran sido suficientes para algunos detalles que me faltaban tanto en la vista como en las siencias. La caldereta estaba muy buena. Lo único que espero es que no rompan mi plato como en el reto anterior. Nos acaba de llegar el plato de El Buen Pastor y es una langosta a la poblana. Quiero que, por favor, vamos a disfrutarlo. Tiene un puré de berenjena. Es correcto. Un tatemadito, ¿no? Sí, sí, trae un ahumado. Tiene un ahumadito, que es bastante interesante. Elotes con rajas de poblano, que es una mezcla muy clásica en México. Exacto, sí, sí, sí. Cuando pasamos estábamos un poquito asustados de qué iba a pasar con su langosta. Me hubiera gustado que los cortes hubieran sido más parejos, más estéticos, pero no lo logró. Pero tengo que admitir que la langosta está en su justo término. Mi opinión está buenísimo el plato. Sí. Balance de los sabores está muy bien. La profundidad de la berenjena, el humo, combinado con la langosta, el maíz, el poblano. Pero sí creo que le falta un elemento más líquido. También, o sea, es como lo de honorina. O sea, de cuando entró Pastora a esta competencia y honorina a esta competencia, los dos platos que nos han presentado hoy, hay una evolución brutal. Creo que un magnífico desempeño, muy buen intento, con errores técnicos, claro que los tiene, pero creo que los aciertos sobrepasan los errores en este caso. Yo creo que sí, y que estamos viendo una buena evolución de todos y como una competición bastante importante, ¿no? Claro. No sabemos hacia dónde tirar. Claro. Vamos a ver qué pasa con el segundo plato. Bueno, aquí tenemos una caldereta a la tumbada de Pablo. O sea, es la inspiración del Mediterráneo y Veracruz juntos. Y pues vamos a ver. A mí personalmente la competencia se me hace muy, 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 muy aguada. Le falta sal. Bueno, a mí me parece que Pablo, queriendo combinar España con Veracruz, no logra ni una caldereta y no logra ni una tumbada. Queda perdido ahí en, la consistencia es líquida, me parece que pudo haber tenido más sabor. Este esfuerzo de Pablo parece, de hecho, tiene un toque elegante en el que intenta combinar elementos del Mediterráneo con elementos veracruzanos. Se nota la fuerza de la cocina veracruzana aquí, se nota la elegancia de la cocina mediterránea. Entonces, se me hace un muy buen intento. Ha querido dar un toque de sí mismo, ¿no? Que no ha hecho una copia. Ha dicho, lo que yo le pedí, digo, haz lo que tú sientas en el interior, en lo que ha hecho. Voy a combinar lo que yo tengo de mí mismo, mis raíces. Está bien, ¿no? Pues ya veremos qué pasa. Todos los platos se veían bonitos. Es una semifinal. Siento que aquí va a reinar el sabor y que hayan pocos errores o ninguno. Eva, ha sido un placer enorme que nos acompañaras este día. En este reto lo has hecho muy especial, de verdad. El placer mío. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para la chef. Gracias. Antes de que te vayas, si nos puedes dedicar algunas palabras para los cocineros. Nada, yo desearon muchísima suerte, que, bueno, ganadores sois todos ya. Así que aquí comienza realmente vuestra vida, vuestra vida profesional. Y para adelante. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Gracias. Hay que tomar esto como viene y seguirle echando ganas y tomar lo bueno que nos deja todo esto. Bueno, llegó el momento de conocer a nuestros tres finalistas. Somos cuatro y espero que sea yo, porque hice las cosas con cariño, con respeto, que se merecen los productos. Y estoy muy contenta con mi plato y creo que ahora hasta lo emplate muy bonito. Nuestro primer finalista es... Nuestra primer finalista es... Honorina. Honorina. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esta emoción nos da muy fuerte. Yo pensé, y lo digo con todo respeto, que doña Norina no me ha pasado. La verdad es que hizo un trabajo excelente. Muchas gracias. A usted, doña Honorina. A usted. Todos los que me criticaron, que no sabía yo cocinar, por algo estoy aquí y que he hecho porquerías y que soy borrego. Bueno, de todo me dijeron, pero esto se vale. Más vale ver lo que pasa y no hablar, no más por amor. El segundo cocinero que va a la final es... Quien acompaña a Honorina en la final es... Yo espero en Dios que los errores de Pablo sean mucho mayores que lo de mi piel, porque si no, ya valí, yo no paso. ¡Cinti! Soy finalista, era lo que venía, lo logré, aquí estoy y ahora voy con toda la final. ¡Vale! Pablo, Pastor, solamente uno de ustedes podrá llegar a la gran final junto a Honorina y Sinti. Si salgo hoy, me voy feliz de vivir la experiencia. Y quien va a la final es... Dije, a descansar de todo esto ya, no manches ya, ya, ya estoy al límite. Dije, a descansar de todo esto ya, ya estoy al límite. ¡Pastor! 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 Esto es la final, estoy contento, aunque cansado posiblemente. Ha sido días difíciles de mucho trabajo. No se la crea, señor, por favor. Pastor y Sintia, va a ser una final muy buena. El buen Pastor, que a la final llega. Yo la verdad, Pablo, lo vi concentrado, lo vi haciendo lo que le gusta. Siempre dijo, este es mi momento, estoy en mi lugar, estoy en mi esencia. Y la verdad es que yo pensé que me iba a poner una arrastrada ahí. Pablo, desafortunadamente para ti, aquí termina el camino. Así es. Me traicionó el tiempo. Qué bueno que fue ahorita y no en la final. Me gustaría agradecerles a todos, a mis compañeros, a los chefs, a ti, a Anet. Estuve muy cerca, muy cerca. Mucha suerte para todos, o más bien, mucha felicidad para todos. Aquí vengo a cocinar, no a ser amigos y a ganar el premio gordo. La salsa está buena, simplemente es feo, 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 feo tu plato. Pero está bueno. Es feo, es aterrador. ¿Qué tal eres para hacer fiesta? Buenísimo. Pues empieza la fiesta contigo. Felicidades. Gracias. Cumplí el reto, llegué hasta donde tenía que llegar. Estoy contento. El destino, así lo propuso. Voy a seguir haciendo lo que me gusta. Muy bien ejecutado. Estoy contento porque luché. Estoy contento porque fui constante. Estoy contento porque aguanté. Ya te lo hemos repetido hasta el cansancio. Cuando canten cinco minutos, ponte en piatada. Porque esto sí es una vergüenza. Sí, soy terco. Estás dejando que el tiempo te alcance para que te ponga una revolcada como de costumbre. Y un día va a ocurrir, mi estimado. Pablo, esto es una competencia. No se pueden tocar los platos de manos arriba. O sea, estás directo a tu mandil negro. Felicitaciones. Perduré contra las adversidades, contra las críticas, contra, a lo mejor, mucha tensión. Se podría decir que soy un Pablo distinto. Tuve que ocuparme del tiempo, tuve que adaptarme a los reglamentos. Pablo, sigo creyendo en ti. Lo importante es que tú creas en ti y que nos tengas confianza. Sí, chef. Así será. Siento que este programa me ha hecho aprender muchas lecciones. Siento que esta competencia me ha hecho superarme a mí mismo. Me ha hecho luchar, ser guerrero. ¿Qué vas a hacer? Pues quiero preparar un cordón bleu. Ándale. Desearles todo lo mejor a los compañeros. Desearle todo lo mejor a todo el mundo, a toda la raza. Aunque el resultado no haya sido el que yo quería, porque yo con mi platillo quería ganar, quería ser el mejor platillo de hoy, estoy contento de igual. ¡Ah! 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 Honorina, Cintia, Pastor, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta. Nos vemos en la gran final de Masterchef México 2017. Claro, claro. Voy por el triunfo definitivamente, voy con todo y ya estoy ansioso de que empiece esto. ¡Suscríbete al canal!